Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda nuevamente Elías Rodríguez. Ya iniciando este programa son exactamente las ocho con siete minutos, al menos en mi reloj. Qué bueno es que hemos regresado ya de un fin de semana largo para algunos, para otros creo que no. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá en un martes más, ya para poder escuchar un poquito de este su programa, el cual llamamos Musicology. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme qué hicieron el fin de semana. Pues obviamente creo que no escucharon música electrónica. Creo que se pasaron al lado oscuro, empezaron a escuchar cumbias, merengues, pero no importa. Lo bueno es que ya estamos acá en este martes más. También estamos en vivo desde la página de EDM-BajoElite, donde vamos a disfrutar del último programa del dos mil veintidós. Ya llevamos, creo que son dieciséis programas que tenemos gracias a ustedes. No hay duda de que su apoyo ha sido fundamental para que esto siga y siga. También tenemos pendientes a Daniel Ramos, que es SOE Republic. Gracias SOE por estar pendiente de este programa. Creo que ya muchos saben de qué vamos a hablar en esta noche. Y también déjenme decirles que tenemos a un invitado especial para este último programa de Musicology. Ya le vamos a decir quién es, quién es este invitado que tenemos para cerrar Musicology en este veinte veintidós. Posiblemente vamos a cambiar de horario, eso lo tendremos, le vamos a darle la información en la página de EDM-BajoElite. Y también tenemos una página amiga que ahí se nos ha metido, ¿verdad? Que se llama Live Music. Ya tenemos también a Nahum Hernández, que está ya pendiente. Saludos, bro. Live Music, gracias a ti, bro, por estar pendientes. Esta semana en lo que tiene que ver con la música electrónica. Creo que lo primero con lo cual tenemos que iniciar, creo que es inevitable, es el fallecimiento de Maxwell Fraser. Fraser, perdón, me falla el francés. Creo que todos lo conocemos como Maxi Jazz. Pues fallece en sus sesenta y cinco años. No hay una causa por la cual, bueno, oficial, por la cual este genio de la música, Fade Less, como se la conoce, pues nos dejó, pues ya está en la mente del creador. Así que bueno, vamos a enfocarnos en lo que fue su vida como artista. Creo que a muchos nos dejó un buen legado y creo que muchos la conocen, bueno, la nueva era de la música electrónica. Lo conoce por su participación con nada más y nada menos que DJ Tiesto allá por el 2004-2005 con la canción Dance for Life, que fue una canción que salió creo que por una beneficencia para el VIH. Creo que así fue la campaña que hicieron. Creo que fue con UNICEF. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo importante es que muchos disfrutamos de su música. Así que bueno, más adelante vamos a poner una canción, creo que es la más conocida. Y va a sonar como un homenaje para este grande de la música electrónica a nivel mundial. Así que bueno, eso es lo que queremos iniciar. Queremos invitarles a que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, ya estamos acá un martes más. Así que bueno, ¿qué vamos a ver? Si usted estuvo pendiente de las redes sociales de EDMSV-Elite, usted sabe de que hoy, martes, el último programa del 2022, vamos con Made in El Salvador, o Hecho en El Salvador, que es música producida acá en nuestro país. Música parida en este pedazo de tierra, cual llamamos El Salvador. Ustedes saben de que nosotros ponemos día con día, o martes a martes, ponemos música de los neerlandeses, alemanes, estadounidenses, pero hoy vamos con música 100% nacional. De hecho, la canción que tengo de fondo es de la talentosa Lisa Divine. El saludo también va para la colega y amiga, que ahí también hemos hecho ciertos eventos, nos ha apoyado. Así que es también un gusto presentar música de ella. Un saludo también para DJ Carlos hasta Santa Ana, le dicen el señor de los chips, no de los anillos, el señor de los chips. Así que hasta allá va el saludo también hacia la ciudad heroica, la ciudad morena, allá en el Boulevard Los 44, dicen de que está. Pero bueno, también tenemos a nuestro amigo Mike, como estamos Mike, siempre disfrutando de la buena música y por supuesto de la buena comida allá en este restaurante Lolita. El fuerte también saludo y pues unas pupusas exquisitas, valga ahí el comercial. Luego nos entendemos Mike, son bromas. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Vamos con música electrónica, ya tenemos también a nuestro amigo de Cojute, tenemos a Valta, que ya está disfrutando también de Musicology acá en Hexa 91.3. Bueno, ¿con qué vamos a iniciar esta noche musical electrónica con talento nacional? Bueno, vamos con una canción que es de un amigo, ya que estamos también hablando de los santanecos. Así que iniciamos Musicology con este artista santaneco, Lira. Así que Lira, si nos escucha después, porque dicen de que anda paseando, dicen. Así que bueno, tal vez escucha este saludo. Después que quede grabado en redes sociales, la canción se llama Cuyancúa. Así iniciamos Musicology para este día martes 27, el último programa de el 2022. Así que los dejo con un poquito de Tech House de la mano de Lira. X-FM 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 Creo que es la canción más conocida que tiene nuestro amigo Maxi Jazz, como les decía, fue la noticia que realmente nos impactó a todos aquellos que nos gusta un poquito la música electrónica. Y pues bueno, que mal, pero muere, pero queda su talento y su legado en aquellos que amamos la música electrónica. ¿Con qué vamos a seguir? En este programa especial de Hecho en el Salvador. Bueno, pero creo que también voy a poner una segunda canción y luego vamos de lleno con la invitada que tenemos para este día martes. Ya la están diciendo aquí, ya la están diciendo aquí que la pongamos, pero bueno, pendientes, ya después de la canción viene nuestra invitada que ya fuera de cámara o fuera del aire, ya la presentamos. ¿Quién es? Bueno, vamos con otra canción. Bueno, vamos con otra canción de nuestro amigo Ace Track. Ace Track es un DJ productor 100% también salvadoreño que nos estuvo acompañando hace 15 días con nuestros amigos de Elemento 7. Bueno, Ace Track, bueno, les voy a dejar que disfruten esto, la verdad que sí. Ahí estaba el drop de esta canción, I Can't Sleep o Insomnia de Failes. Pues obviamente dejé el drop porque sé que muchos al escuchar esta canción sí van a recordar sobre quién es o quién fue Maxi Jazz. Bueno, volviendo al tema, Ace Track lo conocimos a inicio de este año, con él trabajamos en un proyecto que se llama Music in the Sky. Fue que hicimos una transmisión vía Twitch desde un hotel de Santa Elena donde estuvimos como con cinco DJs tocando en vivo y transmitiendo para todos ustedes. Y pues bueno, para el 2023 creo que se viene el Music in the Sky parte 2. Así que vamos a tener ahí esa información cuando ya tengamos todos los detalles finos. Pero antes, Ace Track nos trae una canción con un, ¿cómo decirles? Con algo de psicodélico trans, tirándole un poquito a Tech House también porque le gusta el Tech House. Pero bueno, van a ser ustedes los que digan qué género es esta canción porque a mí me gustó. Yo la escuché y dije, Ace Track, me gusta tu canción, hay que publicarla. Y pues obviamente yo la voy a sonar, obviamente con el permiso de producción. Saludos a D.A. y Saúl. Así que vamos con la canción de Ace Track. Así que si estás escuchando Frank o Ace Track, espero que te guste a ti también, que esté sonando. Obviamente te gusta porque tú la hiciste, pero que suene en Radio Nacional porque estamos en Made in El Salvador. La canción se llama Infection o Infección para aquellos que nos cuesta un poquito el francés. Suena acá en Musicology. XA FM. XA. 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 Efficient Tenemos de fondo sonando la canción de Ace Track La canción se llama Infection o Infección No sé ustedes qué género le encuentran a esta canción Yo la base se lo encuentro un poquito a Tech House Como a 135 BPM Pero creo que la idea de Ace Track Era darle un poquito al Psychoblick Trans Pero creo que la idea está bien Quiero que me digan ustedes por redes sociales O por el Whatsapp de EXA 91.3 Qué les parece esta canción que tenemos de fondo Creo a mi forma de pensar muy personal No soy un experto obviamente Pero la música nacional está infravalorada Y creo que alguien que nos va a decir Si es esto cierto o no Es la invitada que tenemos en esta noche Pero antes Aquí tenemos a don Hernández Saludos hasta San Marcos Así que San Marcos City Ahí está In The House Presenta todo Live Music Pendiente de este programa que se llama Musicology Bueno, la invitada que tenemos es Valentina Fuentes ¿Quién es ella? Bueno, pues nos lo diga Le vamos a activar el micrófono Así que dinos, Vale ¿Qué te parece la música nacional? Gracias Elías Antes que nada, buenas noches Y para todos los que nos están sintonizando Desde la cabina naranja EXA El Salvador Que martes a martes están pendientes siempre de Musicology De igual forma los que por primera vez Nos están escuchando Esperamos que les guste este programa Y que se queden para este año 2023 Como lo decía Elías Este programa es muy especial Primeramente porque es el último del año Y también porque están sonando Canciones de talento salvadoreño Muy, muy buen talento salvadoreño Ah, qué bueno Fíjate que yo hacía la pregunta a Valentina Porque ella me decía De que no conocía mucho de música electrónica Pero queremos preguntarte Vale, ya que estás en esto Bueno, ya estás en la radio aquí conmigo Ya fuiste a eventos No solamente de Octa Sino que ha sido lo que hemos hecho nosotros ¿Tú crees que el talento de acá Lo que has escuchado hasta ahora ¿Crees que se le pone la par al talento de fuera? Sí o no y por qué Por supuesto que sí Los eventos a los que he tenido la oportunidad de asistir Han sido eventos de altura Eventos en los que ha tenido mucha participación De las personas que amamos este género de la música Que es la música electrónica Hay muchísimo talento He tenido la oportunidad también de conocer A los DJs y productores Que forman parte de EDM El Salvador Y realmente he tratado de seguir Desde que los empecé a conocer He tratado de seguir su carrera Su música Sus nuevos lanzamientos Recientemente Han habido un par de DJs por ahí Que más adelante van a sonar Canciones muy muy buenas Y pues como Live Music Siempre tratamos de estar dando ese apoyo De estar a través de la página de Facebook Invitando a que muchas más personas Conozcan el talento del Salvador Ahora bien Vale Tú mencionaste algo Que yo lo digo martes a martes Que yo ya parezco perico Diciendo Live Music Pregunto Vale ¿Qué es Live Music? Mira Live Music nació como una bonita casualidad Así lo digo yo Una bonita casualidad Formábamos los que somos del team de Live Music Formábamos parte de un grupo de Whatsapp En el que tratábamos de hablar sobre la música electrónica Pasábamos escuchando canciones Hablando sobre el género Y pues creo que los que congeniamos Partimos de ahí e hicimos un nuevo grupo Le cambiamos el nombre Y le dimos como la forma Y bueno todavía estamos con muchísimas ideas Que queremos llevar a cabo Pero más que todo somos un grupo de personas Amantes de la música electrónica Y fíjate que no solamente el decir que son amantes de la música electrónica Sino que yo puedo decirlo Que oficialmente Son el primer club de fans Pero ahora bien ¿Cómo es que de repente dice Live Music Hemos convivido contigo Con Balta Con Arely Con Carlos Con Nahum Que son de San Marcos Santa Ana y Cojute Pero sé que hay más gente Por ejemplo tenemos Creo que se llama Cindy ¿Verdad? ¿Dónde está ella? Bueno Cindy nos escucha desde San Marcos Un saludo para Cindy También tenemos a Frank Tenemos a Yami Que todos ellos forman parte siempre de Live Music Pero de momento creo que No hemos podido coincidir En hacer el grupo mucho más grande Es uno de los objetivos que tenemos Pero la idea es seguir acompañando y apoyando Sobre todo al talento nacional en los eventos ¿Se te queda René? ¿Por casualidad no mencionaste? René también Un saludo para René Hasta Santa Ana También tenemos dentro de Live Music Un integrante de Honduras Así que le mandamos un saludo también a él Tenemos a... Bueno Ya la vamos a ir conociendo poco a poco De hecho yo les decía que cuando El primer evento como tal En el cual coincidimos Porque de hecho nació de una publicación que hicimos Fue en el Elevated creo En Salamanca Con los amigos de Octa Ahí fue que conociste a Balta Conociste a Arely Araceli Araceli, perdón Sí Y conociste parte del crew Que es Crackles, Vinilo Bueno, Crackles, perdón O Toniel Aguilar A Overcast Que es Jorge Así que tú fuiste conociendo Ahora bien Tú te esperabas Porque hay un dicho que dice No conozcas a tu héroe Pero será que te llevaste a alguna decepción Con los muchachos Al de repente decir quiénes son ellos Tal vez solo conocí a DJs de antes De la escena nacional O crees tú que esta nueva generación Esta nueva sangre La escena está asegurada Claro que sí Primeramente Pues mi sorpresa Fue que son chicos muy jóvenes Tienen mucho futuro Y bueno, yo Gracias a IDM Gracias a ti Elías Yo ya Antes de este evento Al que fuimos Gracias a Octa Ya había escuchado un poco De la música de ellos Nada más Me faltaba como familiarizarme Ya verlos tocar en vivo Y realmente Igual los chicos Son unas grandes personas Ellos muy bien se acercaron a nosotros Pasaron la fiesta con nosotros Prácticamente Así que Pues Creo que Lo que falta Es siempre El apoyo Que es como Como lo más difícil Es correcto Y sobre todo Aparte del apoyo Es Que la música que uno produce Le guste a la gente Porque a veces Acá no hay un label Nacional Como tal Que apoye Que te ayude Con masterización Con equipo Sino que todo Se lanza de forma independiente De hecho Fíjate Valentina Que hay una canción Del amigo Sabana ¿Sabes quién es Sabana? Sí ¿Por qué lo identificas a Sabana? ¿Cuál es su distintivo? En los toques No le conocemos el rostro Eso Es No face De hecho Él anda con una bandana Sí Anda con lentes oscuros Y su particular melena Es su cabello ¿Verdad? Así que Sabana Sé que me estás escuchando Porque lo sentencié Tienen que escuchar Porque va música de ustedes Así que la canción Que voy a poner Ya está Firmada Con un label Se llama No face Eso es un label De Estados Unidos Así que Esa canción Le costó Que la firmaran Porque acuérdate Que hay un montón De cosas de calidad Masterización Entonces Eso nos muestra De que cuando La firmaron Es que sí Estamos a la altura Así que la canción Está reciente Salió hace una semana Creo La estuvimos publicando En la página La canción Se llama The Titan Y este es Sabana Con nuestro amigo Owen Owen Que también es Es beneco salvadoreño Así que Lo tuvimos en un evento Así que más adelante Tal vez Si todo sale bien Para el próximo año Vamos a meter a más gente En los eventos Que hacemos Pues para que la gente Disfrute y nos conozca Así que vamos a escuchar La canción The Titan Con nuestro amigo Sabana Una canción firmada Con el label No Face Así que espero que les guste A mí me gustó mucho Es un género un poquito Tirándole como trap Un bass house Y tech house Son tres géneros Que yo siento Que él ha sabido mezclar Así que vamos Vamos con Sabana Y la canción De Titan Ahí tenemos sonando A nuestro buen amigo Sabana El DJ productor Que no tiene rostro Así la han puesto Porque si Él en sus En sus DJ set Es bien particular Que dice este Porque anda con lentes oscuros Dentro de un club Y con una bandana Bueno yo ando con guarra En todas partes Así que creo que es lo mismo Así que bueno Ahí teníamos a Sabana Pueden escuchar sus canciones En YouTube Music En Apple Music Y también en Spotify Así que pueden apoyar De esa manera A nuestro buen Sabana Valentina Siguiendo contigo ¿Cómo ves esta canción? Bueno ¿Cómo la escuchas? ¿La ves de calidad? ¿Sientes que le falta algo? ¿O realmente te hace sentir eso Como te hace sentir Una canción de fuera? Pues Esta canción Forma parte de mi playlist Selectivo de EDM Así que Gracias Sabana Te mando un gran saludo Porque me gusta muchísimo Muchísimo la canción Me da una vibra Súper Súper Bueno Entonces De eso se trata Y creo que Sabana Logró Eso De transmitir A través de la producción Lo que a él le gusta Bueno Vamos ya rapidito Son las 8 con 37 Voy a ir con un Triple pack De un DJ Que aquí nuestra invitada No conoce Estamos hablando De Axel Axel Es uno de los Por decirlo así Primeros miembros De esto que llamamos EDM Sv Bajo Elite Que antes Nació como EDM El Salvador Pero cambiamos Nombres Saben de que Siempre es bueno Reinventarse Y traer más gente A bordo Que obviamente Que aporte Así que Axel Él es desde Cuscatanzingo Él estará con nosotros El día 20 de enero Más adelante Digo que va a ver El 20 de enero Para que estén pendientes Así que Axel Ya tiene dos canciones Ya tiene dos canciones firmadas La primera es Destroyer Y la segunda es Master of the Shadows Firmada ya con un label Obviamente no es de acá Porque aquí no hay un label Todo se lanza de forma independiente Antes de poner las canciones Quiero destacar algo que dijo Nuestra escucha Desde Cojutepeque Araceli Ella dijo Yo los conozco en persona Y dice que son muy humildes Yo decía Fuera el micrófono Que la base De toda grandeza Es la humildad Así que eso Lo han demostrado ellos Porque también recuerden Que hay que saber Donde estoy parado Así que yo decía Si no tienes humildad Y tienes talento Pues eso a mi No me sirve de nada Y creo que en toda faceta de la vida No simplemente la música electrónica Así que también Aquí nos acaba de saludar A Giancarlo Desde San Marcos Que dice que martes a martes No se pierde el programa Así que Vamos a ver Que canción vamos a poner Bueno Aquí tenemos unas palabras Dice Dilo Solo una corrección A Axel No lo conozco en persona Y no he tenido la oportunidad De escucharlo tocar Pero Sus canciones como Madness O Master of the Shadows Son mis favoritas Ok de hecho Esas son las canciones Que van a sonar Bueno Axel Él se especializa En el Big Room Un poquito de ese De ese Vibra que te levanta Así que sin más palabras Vamos con estas canciones Bueno son tres Vamos a poner seguidas Tenemos a Madness Con una colaboración Con Eros También un fuerte saludo Para DJ Eros Oficial Tenemos a Master of the Shadows Y la primer canción Que Axel firmó Y que a mi me gustó mucho Es Destroyer Así que vamos Con un poquito De Big Room Para que se sienta La vibra Y olvidemos Que es martes Que vienen de un fin De largo Así que tienen que Reactivarse Así que esto es Musicology Con Made in El Salvador Ahí tenemos a El buen Axel En The House Con un poquito De su Big Room Bueno Creo que Acá se ha convertido La cabina En un Mini Rave Un pequeño Boiler Room Donde estamos Escuchando La música Made in El Salvador No dejo Las canciones Completas Por el tiempo Pero pueden Estas canciones Que yo estoy poniendo Están en redes sociales En Spotify En YouTube Music En Apple Music Amazon Music Donde usted quiera Ahí están Preguntan Ey Bro Pero está bailando La invitada Vieron que se está moviendo Acá Está filmando Está bailando Pero bueno Aquí hicimos un pequeño Popurrí De tres canciones De Madness Master of the Shadows Que es un poquito Tirándole Un poquito Al tecno Que es lo que está pegando De hecho Axel Tenés que hacer Una canción Tecno Y esta canción Salió a principios de año Pero queremos ver Qué dice la invitada Aquí solo está bailando Tomándose fotos Está en el celular Aquí le hemos invitado Para que hable Dinos Valentina ¿Qué te parecen Estas tres canciones De la buen amigo Axel? Madness Como lo mencionaba Y Master of the Shadows Eran de Bueno son De mis favoritas De hecho Master of the Shadows Salió el lanzamiento Hace como unos dos meses Creo Estuvimos ahí Súper súper pendientes De De ya cuando Se subieron A todas las plataformas De De música ¿Verdad? Es correcto Entonces Ahí vemos que Nuestra gente Live Music Que son como los que están En esto Que su caroque Su meta es ir a todos los patines Primera tenga El Salvador Y dicen que van a ir a Tulum México Así que no sé si van a ir Pero esperemos que nos lleven Bueno Vamos a cambiar de género Y vamos un poquito rápido Porque creo que el tiempo Nos está comiendo Y yo insisto Una hora No es suficiente Para toda La carga O la tormenta Electrónica Como dice mi tía Que nos Que nos está llegando Así que tenemos un poquito De Big Room Creo que nuestro amigo de México Le gustó el Big Room Que aquí se produce Pero vamos con una canción Un poquito más tranquila Creo que Vale Ya conoces a Fly Comets Creo que lo vistes En el Sunset Republic De hace dos semanas Creo que va a ser Y bueno Esta canción Es para mí Es un clásico Sonó también En Televisión Nacional El año pasado Creo que fue O a inicios de este año En un programa juvenil Que ya no se transmite Lastimosamente Pero sí Él fue Una entrevista De hecho Pueden encontrar Esta entrevista En YouTube En canal de Fly Comets Entonces esta canción Es una colaboración Con los buenos amigos De Heavenly Que es Otoniel Aguilar Que ya estuvo acá En Musicón Echándose un set Buenísimo También tenemos A Crackles Que se cambió nombre Dicen Hoy se llama Code Bueno ahí Su underground nickname Pero bueno Cada quien con su locura Aquí nos gusta La música electrónica Recuerda que está escuchando Made in El Salvador El último programa Del 2022 De Musicology Con una invitada especial Que es Valentina Fuentes La precursora Por decirlo así De Live Music Son unos loquites Igual que nosotros Que les gusta la música electrónica Así que Esta canción Un poquito más tranquila Espero que les guste también Así que vámonos con Fly Comets Heavenly Nuestro amigo Crackles Con la canción Déjame saber O Let Me Know Hazme saber A dónde te fuiste Es lo que dice aquí Nuestro amigo Fly Comets Con esta canción Creo que Es un poquito Future Bass Con un poquito De tintes A trap Pero bueno Es la propuesta Que tenemos Y creo que también Esa es una canción Que les gustó en su momento Cuando sonó En Tele Nacional Ahora voy a presentarles Una canción Yo creo que muchos Tal vez se olvidan O no sé Mi primer pinino En la producción musical Una canción Que ahí elaboramos Con nuestro amigo Sikes O Jeremy Sikes Que también es parte De los primeros Por decirlo así Fundadores De EDM El Salvador Como así Nació Así que la canción Es un poquito De Tech House Que para mí Por el momento A título personal El Tech House Y el Tecno Es lo mejor Vamos con mi producción Se llama Take You O Llevarte De acá De su buen amigo Elías Rodríguez Que como En los stages Me hago llamar Ners Porque no me pregunten Es una idea Que tenía Desde que estaba pequeño Pueden ver un nombre De DJ Pero sin el DJ Como prefijo O sufijo Así que Espero que les guste La canción Se llama Take You Es un poquito De Tech House Para todos ustedes Ahí teníamos Esta Bueno una muestra La verdad Porque ya Nos faltan Diez minutos Pero aquí me dice Neume Hernández Juela Que rola Viejo Búscale en Spotify Víjito Ahí está No te preocupes Todo lo que está sonando Está en las plataformas Creo que como yo les digo Solamente les doy Un empujoncito Para que ustedes Vayan y busquen Y vuelen por ustedes solos Y vean y gusten La música nacional Como le pusimos A este especial Made in El Salvador O hecho en El Salvador Para en nuestro lenguaje Hecho en Sibar Así en pocas palabras Otra canción Con la cual es Es bien buena Es bien bonita Porque si ustedes Se han fijado Hay bastante Variedad de géneros Desde Tech House Un poquito de Tecno Future House Y también un poquito De Trap Porque es lo bueno También de la música Nacional Que no solamente Nuestros productores Se enfrascan En un solo género Sino que ellos Van diversificando Porque así como Lo hacen los de afuera Que de repente Tiesto se pasó Más comercial David Guetta Del House Pasó a lo comercial Ahora se llama Jack Back Con un poquito De este también Rave Neon Rave Creo que se llama Lo que está produciendo Con nuestro amigo Morten Así que bueno Así también La canción Una canción También Que quiero que escuchen Es de nuestro amigo Zoe Republic Fue el que hizo Donde estuvo parte De Live Music Estuvieron vacilando Bailando En el Republic Sunset En Playa La Zunganera Zoe Republic También es uno De los primeros Que inició Como EDM El Salvador Presentó canciones Obviamente en radio Con nuestro amigo Saulito Y también tocó En vivo En Fresh TV Un programa juvenil Que estuvo al aire Hace algún tiempo Hace un año o menos Pero tuvo él Esa dicha Por decirlo así De presentar una canción Esta es su más reciente Producción Se llama Ghost Es un poquito De varios géneros Bueno Él es un poquito Entre urbano Trapero Pero al final Es talento nacional Así que aquellos Que nos están escuchando Por radio También acá En el Instagram De EDM SV Bajo Elite Espero que les guste Así que esto es la canción De Daniel Ramos También fue locutor De una radio en línea Ahí fue el primero A quien me invitó A una radio Así que aquí estamos Poniendo tu canción Viejo Ghost Con Zoe Republic Sonando de fondo Ghost El fantasma Como aquí dice Don Hernández Part of Life Music Bueno Esta es la canción Con la cual Concluimos Oficialmente Musicology Para el año 2022 Creo que No está de más Agradecerles a todos Por haber estado Con nosotros De 8 a 9 De 9 a 10 Pero como les digo Se vienen cambios Para el 2023 Así que esperemos Que se cambie de horario Pero recuerden Que siempre contamos Con su presencia Al otro lado De acá del teléfono O de su Transmisor O receptor Radial Así que bueno Vamos también a despedirnos De nuestra invitada Que bueno Fue como que Última hora La invitación Pero ¿Por qué lo hicimos? Bueno Es porque Life Music Ha sido parte vital De ese programa Nos ha ayudado Haciendo unos cuantos Videitos Han esparcido la voz De este programa Que creo que Como digo Es de ustedes Para ustedes Vale Contame Ya así como Resumidas cuentas ¿Qué planes tienen Como Life Music? ¿O qué te pareció Esta visita Espontánea Acá a la cabina Del 91.3? Bueno ¿Qué planes Y qué sueños ¿Verdad? Tenemos por ahí Gracias a nuestro amigo Carlos También porque Dentro de Life Music También podría decir Que hay talento Porque tenemos Tanto de producción Tanto de locución También Entonces pues Dentro de los planes A futuro Tenemos Tener Queremos tener Perdón En nuestra Nuestro canal En YouTube Queremos también Asistir a festivales En el extranjero Estamos por ahí Con los planes Tenemos los planes Tenemos los planes De hacer ahí Presencia en el IDC En México Ya tenemos la visa Ya Pues nos falta el dinero Para conseguir las entradas Ya estuvo también Bueno Entonces ¿Será que si se va Para el IDC? ¿Sí o sí? ¿O no o no? Nos vamos para el IDC Ok Ya está confirmado Vamos a mandar Patrocinada Pues por supuesto Por Musicology Se va Valentina Fuentes Oficialmente Se va como corresponsal Para el IDC México Ya cumplió El primer paso Que es apoyar La música nacional Porque No hay que ser Tampoco así Un poquito malinchistas Bueno Sí somos malinchistas En cierto aspecto Pero ya te fogueaste Aquí en la nacional Fuiste a los eventos De Octa Fuiste al Sunset Republic Y tal vez Te vemos el 20 En Barbas Claro que sí Con el Planetarium Donde vamos a tener Un poquito de conceptos Siempre Tech House Tecno Y un poquito de Deep House De nuestro amigo Overcast Así que Bueno Este ha sido el programa Para el día de ahora Queremos agradecerle A todos aquellos Que estuvieron pendientes Ya sea en la radio Ya sea en línea A DJ Carlos A Nahum Hernández A Valta A Arely A Araceli Es el nombre Perdón Siempre me confundo A todos los que estuvieron pendientes También a Giancarlo A René A Cindy también Que nos estuvo escuchando Esperemos que nos siga escuchando En el 2023 Como les digo Escuchen música electrónica Si es música nacional mejor Pendientes de las redes sociales De EDM ESU También Live Music En Instagram Ellos están publicando Eventos de octava Lo que hacemos nosotros De vez en cuando Y también de los nuevos lanzamientos De nuestros artistas nacionales Así que Gracias a todos por su apoyo Vamos a dejarlos Con una última canción Todavía tengo tiempo Como despedida Para que este martes No sea aburrido Porque sé que tenemos Hemos tenido Un fin de largo Así que recargarse Porque mañana Otra vez a trabajar Nos hicieron amadores De la música electrónica Más no ricos Así que Ha sido un gusto Síganos siempre En redes sociales Se despide de ustedes Hasta el 2023 Elías Rodríguez Acá en Musicology Y también Antes de terminar También agradecerle A EXA Y a nuestro amigo Diego Cosme Y Saulito Que han confiado En este proyecto Así que esperemos Que les siga gustando Que nos sigan apoyando Y si no Pues siempre Gracias a todos Por su apoyo Y esperemos vernos En el 2023 Pendiente de las redes Por cualquier tipo De cambio Que se pueda hacer Nos escuchamos Esto fue Musicology Y se quedan escuchando Otra canción mía Pero esta vez Con autoría de Ecikes La canción se llama Bipolar Así que Nos escuchamos Ha sido un gusto Nos vemos En el 2023 Tu verdadero playlist Está aquí Está aquí En todas partes Ponte XFM Sigues disfrutando De XFM Con Pepe y Mafea Bueno esto fue Musicology Para el día Martes 27 Aquí tenemos A la invitada De Live Music Que estuvo con nosotros Ahí nos están diciendo Ahí que no habías hablado De ahí nerd No ves nerd No nerd Pero bueno Gracias a todos Por haber estado Con nosotros El C2022 Iniciamos en agosto Aquí me regalaron Un pin también Así que gracias A Nahum A Carlos A Baltazar A Arely A Díaz Bueno Carlos ¿Quién más? Cindy Frank Giancarlo Pablo Bueno Todos los de Live Music Esperamos el 2023 Si habíamos eventos Que nos acompañen Y recuerden Escuchar música electrónica Y también Si es nacional Mejor Y recordarles Que tenemos A la corresponsal Para IDC México Que nos va a mandar Foto Video Entrevista Todo Con lo que va a estar En México Así que nos escuchamos Gracias Y nos seguimos Escuchando Acá en Instagram Y nos vemos A la corresponsal Y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.